hola qué tal bonito día yo soy Archisles y esto es mi stream al cuadrado en esta ocasión vamos a ver cómo nosotros podemos pedir un reembolso mediante paypal voy a utilizar como ejemplo uno de los artículos que pedí por ebay que se me pasó el plazo de protección de ebay que son 30 días después de la última fecha estimada de llegada entonces el vendedor no me quiere dar el reembolso entonces le dije que si no me lo daba le iba a hablar iba a abrir un caso con paypal no me contestó entonces vamos a hacerlo yo ya se lo advertí entonces no creo que haya algún problema aquí yo tengo todos los mensajes por si paypal me pide pues evidencias entonces yo ya no puedo abrir una disputa con paypal por ejemplo le damos aquí en ayuda y contacto yo no he recibido el artículo pensé que lo iba a recibir algún día mira le doy clic aquí le doy clic en no recibí un artículo no recibí un artículo y aquí está lamentablemente tu compra ya no cumple con los requisitos para el programa de evolución de dinero de ebay porque han pasado 30 días de la fecha de entrega prevista del artículo entonces lo que yo tengo que hacer ahora es abrir una disputa en paypal paypal me protege por 180 días vamos a ver aquí en actividad no han pasado los 180 días esto yo lo hice el 20 de enero entonces le voy a poner 19 de enero por ejemplo y aquí está ebay el pago fue este de 4.76 dólares a quashal casual bftc y aquí está 20 pesos del saldo paypal 71 de mastercard son 91 pesos los cuales planeo recuperar esto costaba 8.23 pero yo usé bueno 12.99 pero es un cupón que me cubrió 8.23 eso no me costó esto pues en este momento aquí está la información del vendedor su correo la nota tipo de cambio realizar seguimiento aquí está el 23 de enero marcado como enviado y de transacción e imprimir detalles entonces lo que vamos a hacer por ejemplo ahorita es ir a la sección de ayuda yo lo voy a abrir una nueva pestaña acá está esperamos a que abra y aquí está cuando le damos en ayuda nos va a abrir esta página aquí hay algunas preguntas frecuentes y algunos temas reclamaciones acceso limitado de evoluciones disputas y reclamaciones saldo negativo mi cuenta como confirmo shalala nosotros nos vamos a ir directo a centro de resoluciones aquí nos va a abrir otro apartado aquí está yo nunca he abierto un centro de resoluciones perdón en algún caso entonces este va a ser la primera vez le vamos a dar aquí estamos aquí para ayudarle denos su opinión shalala le damos en informar un problema va a cargar y aquí está tenemos las transacciones de abril que es un reembolso que recibí igual de ebay pero yo me quiero ir a enero si buscamos enero bueno da igual de 100 de enero vamos a poner el de 12 por ejemplo y va a cargar bueno no me permite 12 de enero el 6 de mayo el 19 de enero buscar transacción 0.76 euros en cuenta regreso entonces vamos otra vez seleccionar no ah es con razón le tengo que dar aquí entonces vamos a ver aquí a enero si que le di a ella vamos aquí por ejemplo y le damos en mostrar entonces ahora si va a cargar y aquí está como ustedes recuerdan vamos a ir a la transacción del 21 de enero y está completado este ya fue reembolsado detalles y es la de 12.99 dólares acá lo tenemos 12.99 es ese entonces nos lo abrimos aquí para ver los detalles aquí está el cupón entonces lo seleccionamos y le damos en continuar esperamos esperamos y aquí está dice informar de un problema enero 21 pago 12.99 se ha puesto ya en contacto con el vendedor suele ser la mejor forma de resolver un problema sobre qué tipo de problema desinformar aquí hay varias opciones no recibió un artículo que compré recibió un artículo que está muy distinto al descrito y informar de una actividad no autorizada entonces aquí dice puede abrir una disputa en el centro de resoluciones en un plazo de 180 días de la fecha de pago si no puede resolver la disputa puede pedirnos que la investiguemos y le van a la disputa de reclamación en los 22 pago acá abajo he recibido un artículo que es muy distinto puede abrir una disputa 180 días entonces nos vamos aquí no recibió un artículo que compré y aquí está según nuestra experiencia cuando los compradores y vendedores colaboran los programas van a resolverse en dos o tres días al respecto del artículo que necesita ponerse en contacto con el vendedor le damos aquí y le decimos artículo no recibir y le dice de qué tipo de compra se trataba artículo tangible y aquí tenemos que escribir un mensaje al vendedor entonces voy a escribir el mensaje y después ya se los enseño bueno listo ya abrí y escribir mensaje y ahora este mensaje es para el vendedor en caso de que no conteste creo que el mensaje de paypal va a entrar pero mientras vamos a enviar está abriendo el caso aquí está caso creado pp es el mensaje enviado el martes 1 de mayo de 2018 de tiempo al vendedor para resumirle si lo necesita estamos aquí para ayudarles si no logro solucionar este problema nosotros le ayudaremos podemos revisar el problema y tomar una decisión basándonos en la corrupción de la política de corrupción del comprador y necesita ayuda enviarnos la información antes del lunes 21 de mayo de 2018 entonces ya abrí mi caso con paypal para pedir mi reembolso aquí dice que voy a tratar de solucionarlo con el vendedor a ver si me recupera mi dinero y si no voy a enviar la información yo tengo en el mayo a paypal yo tengo aquí los mensajes de ebay entonces no creo que haya problema ver historias de mensajes vamos a ver la política entonces cualquier cosa yo los voy a mantener al tanto aquí en mi canal pueden dejar sus comentarios acá abajo y yo les voy a responder todas las preguntas que yo pueda contestar normalmente contesta todo dice aquí esta la proyección del comprador dice el acuerde encabezado, enviado de dinero, asurción de dinero, solución de soluciones, protección, encontrar el asunto en los tels, requisitos, saldo de importes, fuentes y se los recomiendo que lo lean por si tienen cualquier duda ya saben me lo pueden preguntar directamente a mí entonces le damos aquí en cerrar y le damos a ver historias de mensajes aquí están estas resoluciones dice contacto del vendedor, información de envío y de transacción y aquí está mi mensaje que expone el vendedor aquí está el que le envié, aquí le puedo enviar otro y ya, se marca el programa como resultado, recibe el artículo de 2017 ya lo escrito y antes del 21 de mayo puedo escalar a paypal y al centro de resoluciones, entonces es muy importante que estén muy atentos a esto yo voy a estar hablando con él y sería todo y lo último que tiene que pasar es que yo reciba el reembolso si no lo recibo escalo a paypal y él ya le sigue, entonces así es como ustedes deben de abrir sus casos por paypal si ustedes no reciben el artículo y busquen recuperar su dinero, entonces vamos de una vez al centro de resoluciones y ahí debe de estar el caso abierto, vamos a ver, aquí están casos abiertos, artículo no recibido y bueno, acción a ver, y ahí me dice mensajes de los vendedores, acá me explico los vendedores, aquí es lo que dice, y nada más es el caso bueno, ahora si, eso sería todo por este video, yo soy Archislas, esto es mi decimal cuadrado, espero que les haya servido este video y bye